Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear gráficos circulares con porcentajes que crecen y decrecen a estos gráficos también lo podemos llamar gráficos de burbuja bien vamos a comenzar con esto pero antes por favor si te has topado con uno de nuestros vídeos o si este vídeo te es útil por favor suscríbete a nuestro canal dando un clic en suscribirme y luego activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien vamos a comenzar ahora sí yo acá tengo miren una tablita bastante sencilla la primera columna es años y luego tenemos el porcentaje en la segunda columna el porcentaje de las metas que se han cumplido por ejemplo para el año 2022 solamente se logró el 15% para el año 2023 el 25% y así sucesivamente para que nosotros podamos crear este gráfico circular con porcentajes o gráfico de burbujas vamos a necesitar dos valores que le vamos a agregar acá para que pueda funcionar el primer valor miren el primer valor es el eje y el eje y el segundo valor sería el eje intermedio donde van a ir nuestros gráficos circulares son nuestros gráficos de burbuja voy a seleccionar todo esto le voy a poner su tablita y por acá le voy a pintar para que no se diferencie el eje y acá le vamos a poner el número uno este eje va a ir desde cero en un rango de 0 a 1 pero este va a ir en decimales o sea va a ir de 0 de 0 0.1 0.2 0.3 4 5 6 7 8 0.9 y hasta llegar al número 1 bien en el eje intermedio aquí es donde nosotros vamos a ubicar nuestro gráfico en este caso yo quiero que vaya en el medio si quisiera que vaya en el medio entonces le pongo 0.5 bien con 0.5 se va a situar exactamente en la mitad de este eje ok podrían también variar y ponerle no sé 0.2 va a estar más abajo 0.8 va a ser más arriba no para mi caso quiero que esté en el centro y le pongo 0.5 ahora que ya agregue estos dos ejes lo que vamos a hacer ahora es seleccionar toda nuestra tablita nos vamos a la pestaña insertar y en el grupo de gráficos que está exactamente en el medio vamos a seleccionar este que es de dispersión o de burbujas damos un clic y miren acá está el gráfico que vamos a utilizar se llama burbuja a ver damos un clic y seleccionamos este mire ahí está le voy a eliminar el título voy a eliminar el título y le voy a poner un poquito más pequeño para que no meta le tape a mi tablita bien ahí lo tengo vamos a dar un clic derecho al gráfico clic derecho le damos seleccionar datos y aquí vamos a eliminar estas series que me acaba de agregar automáticamente serie 1 le doy quitar serie 2 quitar serie 3 quitar ahora vamos a agregar nuestra primera serie que vendría a ser nuestro primer círculo o nuestro primero o nuestras primeras burbujas no le damos un clic en agregar el nombre de serie miren el nombre de serie yo siempre voy a seleccionar año acá en valores x o sea los valores que van a estar abajo le voy a poner todos los datos del año bien acá en los valores del eje y nosotros vamos en este caso a seleccionar el eje intermedio ok donde exactamente va a ir nuestro nuestras burbujas los seleccionó miren lo seleccionó todo es hasta la y a ver a ver miren fíjense tengan cuidado lo primero que tenemos que hacer acá es borrar lo borran todo y vuelven a seleccionar solamente los datos en este caso es hasta la e6 ya lo seleccione miren y el tamaño de la burbuja de la serie nosotros vamos a tener que seleccionar voy a borrar el eje y ok estos dos ahí lo tengo miren acepto acepto y ya tengo acá mis cuatro gráficos circulares o gráfico de burbujas a la mano izquierda quiero que observes que acaba de 0 0.2 0.4 0.6 vamos a cambiar esto dando un clic primero seleccionamos dando un clic izquierdo luego clic derecho y nos vamos donde dice dar formato al eje al lado derecho lateral en máximos yo le voy a poner acá el número 1 y presionó enter ahora quiero que observen que se va de 0 hasta 1 pero va desde 2 en 2 de 0.2 en 0.2 si quisiera que vaya de 0.1 0.2 0 o sea de 1 en 1 entonces acá le cambiaremos miren al 0.2 le pondríamos 1 pero yo lo voy a dejar ahí porque no me afecta en lo absoluto bien ahí lo tenemos lo que ahora vamos a hacer es crear el gráfico circular pero en el centro de cada una de estas bolitas ok hacemos lo mismo seleccionamos el gráfico a ver le voy a ser un poquito más pequeñito le damos clic derecho le damos en seleccionar datos y acá vamos a agregar una nueva serie le damos un clic donde dice agregar y en el nombre de serie voy a volver a utilizar el mismo año acá en el eje x voy a volver a utilizar los datos del año luego 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 acá en el valores y de la serie voy a volver a seleccionar miren así como dice en el primer círculo ojo eliminen eliminen para que no les dé error borre todo y vuelvan a seleccionar bien ahí lo tenemos y acá en el tamaño de la burbuja ya nosotros vamos a seleccionar miren vamos a seleccionar estos valores los porcentajes y le damos en aceptar le damos en aceptar miren acá lo tengo que se arrastró hacia la derecha fíjense que los años también varían un poco miren acá están los años no como varían podemos observarlo no para que no vayan ese decimal le vamos a dar clic derecho nuevamente dar formato al eje a la mano derecha lateral miren acá en principal unidades principal le voy a poner uno y simplemente le doy en aceptar y ahora si no me van a aparecer los años se podría ser redondos sin decimales ahí lo tenemos en caso de que ustedes bien vamos podemos cambiar también de diseño miren pueden poner cualquiera el que más les parezca no qué pasa si cambiamos el porcentaje miren a este 15 le voy a dar 100 y ya no en terminen todo el recuadro ya me cambio no si pongo 95 miren si pongo 90 ahora vamos a poner 80 y al cambio no si pongo 20 miren cómo va cambiando 10 5 y así sucesivamente podemos ir probando con diferentes porcentajes no si quisieran eliminar todo solamente quieren que vayan las bolitas se podría decir los círculos entonces damos un clic en el eje y un clic y suprimir damos un clic en en el eje x miren en los años suprimir acá también podemos eliminar las series damos un clic y le damos en suprimir ahí lo tenemos si queremos si queremos por ejemplo poner el porcentaje vamos a dar un clic en el se podría decir en el círculo del centro solamente un clic izquierdo clic derecho le damos a agregar etiqueta de datos y le damos a agregar etiqueta de datos un clic acá ahí va a aparecer el 0.5 le vamos a cambiar a los porcentajes damos un clic en el 0.5 y a la derecha a la derecha vamos a dar en estas tres barritas acá aunque hay opciones de etiqueta vamos a abrir opciones de etiqueta y por acá vamos a buscar por ejemplo donde podría estar el porcentaje a ver creo que no lo tengo si acá también se llama tamaño de la burbuja lo aplicó pero voy a quitar valor y en y mostrar líneas también lo puedo quitar luego abajo en la posición voy a poner que esté debajo doy clic acá miren ahí lo tengo debajo podríamos también eliminar miren podríamos también eliminar estas líneas que tengo acá dando un clic por ejemplo en las líneas verticales suprimir vamos a dar un clic en las líneas horizontales suprimir ahí lo tenemos si quisiéramos agregar por ejemplo en la parte superior los años entonces tendríamos que agregar otra serie miren cómo hacemos eso de la siguiente manera vamos a dar un clic derecho primero seleccionamos el gráfico clic derecho y le damos en seleccionar datos nuevamente vienen por tercera vez voy a hacer el mismo procedimiento que es agregar pero me está tapando mi gráfico le voy a tener más abajo para no tener ningún problema nuevamente clic derecho seleccionar datos y otra vez le damos donde dice agregar un clic acá por tercera vez nombre de la serie voy a poder volver a poner año valores x voy a nuevamente poner los años acá lo tengo bien luego de eso luego de eso acá en el valor y acá en el valor y no se olviden borrar y seleccionar el 0.5 no lo perdón perdón quiero que esté en esto en esta oportunidad quiero que vayan arriba entonces el eje y le voy a poner el 1 y acá en el tamaño también le voy a poner en el 1 para que hago esto para que se sitúe miren acepto acepto en la parte superior ahí lo tengo miren acá en la parte superior ya están miren están arriba a este gráfico y yo le voy a agregar miren sus etiquetas le doy clic derecho le doy a agregar etiqueta de datos y acá vuelvo a seleccionar agregar etiqueta de datos ahí lo tengo miren el número 1 voy a seleccionar seleccionamos los unos y a la derecha nuevamente en opciones de etiqueta un clic acá opciones de etiqueta abro y voy a seleccionar el año a ver dónde está el año creo que está acá sí a ver lo tengo acá está valor x que hay valor x de seleccionó valer valor y de seleccionó mostrar líneas y a estos numeritos que tenemos acá lo vamos a bajar dónde están acá miren acá debajo acá lo ponemos debajo bien y a este gráfico al gráfico circular que lo tengo en la parte superior lo voy a cambiar de color voy a formato miren formato relleno sin relleno contorno de forma sin contorno doy un clic afuera y ya lo tengo no ahí está mi gráfico circular vamos a cambiarle de diseño a ver cuál nos parece más atractivo a ver a ver con cuál nos podríamos quedar cuál podría ser no voy a quedar con este por ejemplo gay con este ok mira ahí lo tengo bueno me volvió a agregar no hay ningún problema vuelvo a seleccionar los datos el formato relleno de forma sin contorno sin contorno y lo tengo vuelvo a eliminar el eje y suprimir y vuelvo a eliminar el eje x suprimir en este caso los numeritos abajo quiero que observen no están alineados no pero lo podemos alinear manualmente que vienen a estos números primero les vamos a ir a inicio y le vamos a poner cualquier otro formato vamos a ponerle más grandecito a este por ejemplo al 50 le podría cambiar de color amarillo no al 25 le traigo más abajo a ver le podría poner no sé este rojo al 20 a ver de ahí a ustedes ya lo alinean perfectamente no podría poner verde y así sucesivamente no a este azul miren vamos a esos números también le vamos a cambiar de formato le vamos a poner por ejemplo este más grande citó y lo mismo lo mismo exactamente lo mismo le cambiamos de color no y de esta manera nosotros ya tenemos nuestro gráfico de burbujas o nuestro gráfico circular pero 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 más personalizado no ahí lo tenemos miren eso nuestro gráfico le pueden poner también algunos efectos por ejemplo no se podría ser el sombra a la izquierda bien ahí lo tenemos con una sombra a la izquierda a esto a estos círculos también le pueden cambiar miren vamos a ponerle otro color este caso este color no aquí también al centro le vamos a poner rojito y aquí también le vamos a poner el verde como lo personalicen obviamente obviamente que eso ya depende de ustedes no ahí lo tenemos bien a este lo voy a poner azul y bueno no queda mucho luego poner este otro y con eso sería todo no la personalizada obviamente ya depende de cada uno de nosotros pero ahí lo tenemos si estos valores cambian miren 150 le pongo 80 enter miren cómo va cambiando 1 2 10 50 25 y eso sería todo si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta pueden comentar este mismo vídeo para yo responder no se olviden de suscribirse a su canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y